Hola a todos, mi nombre es Rommel Beitia y estos son los titulares del mundo a esta hora 3pm miércoles 6 de octubre de 2021. De inmediato vamos con internacionales. La razón de España, China y Estados Unidos se están preparando para una guerra catastrófica en el estrecho de Taiwán. Las tensiones entre China y Taiwán con el envío de 150 casas en cuatro días sobre la zona de defensa aérea taiwanesa se están agravando con el paso de los días. CNN en español, el Papa Francisco expresó su vergüenza tras la publicación de un informe histórico que deja al descubierto que miembros del clero católico en Francia abusaron sexualmente de unos 216 mil menores en las últimas siete décadas. Al yacir a cientos de afganos acudieron en masa a la oficina de pasaportes en Kabul un día después de que se anunció que abriría para emitir documentos de viaje. Los soldados talibanes rechazaron a algunos en la multitud en un esfuerzo por mantener el orden el miércoles. The Freedom Post, un tiroteo en una escuela de Arlington, Texas, ha dejado un saldo de cuatro heridos mientras la policía está tras la pista de Timothy George Simpkins, de 18 años, señalado como sospechoso principal. Univisión Noticias, el derrame de unos 126 mil galones de crudo en California se perfila como uno de los peores desastres en el medio ambiente desde el caso Exxon Valdez. CNN en Español, tengo una mala noticia para ustedes, estamos atrapados con el nuevo coronavirus en nuestro medio ambiente, quizás indefinidamente. Y podría haber otro patógeno más mortal y contagioso detrás de este, aseguró el doctor Sanjay Gupta, corresponsal médico jefe en CNN. Europa Press, Pedro Sánchez anuncia que los presupuestos generales del Estado Español incluirán un bono joven cultural de 400 euros para los jóvenes españoles que cumplan 18 años. CNN en Español, Facebook daña a los niños y a la democracia. Esto es parte de lo que testificó Friends Hue en quien se desempeñó como gerente de producto en Facebook. Noticias Telemundo, los análisis forenses confirmaron que el cuerpo encontrado el fin de semana en la ciudad de Orlando, Florida, corresponde a Mia Marcano, la joven latina de 19 años que fue vista por última vez el 24 de septiembre. New York Post, una maestra en Florida ha sido acusada de tener sexo con un estudiante de 14 años en su carro. Tele 13, curan a primer paciente con depresión severa gracias a implante cerebral, es el primero en el mundo. Nacionales, NTN24 denuncian muerte de 25 pacientes con COVID tras apagón en dos estados de Venezuela. Soy Albert TV y la ONG Médicos Unidos de Venezuela confirmó la detección de varios casos de fiebre amarilla en Merey de Amana, al sur de Maturín. The Freedom Post, asesinaron de un disparo a un bebé en brazos de su padre en Maracaibo. El pitazo, monómeros, sigue generando diferencias en la oposición. En la accidentada sesión de la comisión delegada a la fracción de Primero Justicia, se quejó al argumentar que desconocía un decreto de Juan Guaidó destinado a la reestructuración de la empresa de fertilizantes ubicada en Colombia. Hasta aquí, los titulares del mundo, nos escuchamos mañana en una nueva edición. Muchísimas gracias.